¿Quién quiere tener el libro de historietas de piñoncito? Paren las antenas, presten atención a ver qué les parece esta info de piñón. Si viven en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, se lo piden al kiosquero amigo. Si no lo tiene, lo consigue. En un par de días, lo consigue. Si viven en el resto del país, de a poquito, de a poquito van llegando los libros a las librerías de cada una de sus ciudades. Ahora, si están muy ansiosos, si están muy apurados, no tienen más que escribir un mensaje privado, un mensaje directo a este payaso. Y si no, visitar la página www.opinionfico.com.ar Ahí están todas las pautas para encontrarte con tu libro, cerquita de tu casa, en la sucursal más cercana del correo argentino. Así lo vas a encontrar, obviamente, autografiado.